¿Cómo es momento también de conectarnos con Juan Pablo Ortiz? Pues para que nos contes cositas Juanpas como las que siempre nos trae padres en apuros. ¿De qué vamos a hablar hoy, por ejemplo? Pues Yula, hoy vamos a hablar sobre la respiración. Nosotros creemos que es algo muy sencillo, claro, pues como uno lo hace así, nato, uno... Pero resulta que respirar tiene su clave. Yo aprendí en teatro que nosotros no sabemos respirar. A uno le decían, es que para usted proyectar la voz, tiene que llevar el aire hasta el diafragma. Y uno, hasta el diafragma, ¿cómo así? No es pulmones, claro. El diafragma es esa parte de abajo de los pulmones donde uno puede llevar la mayor cantidad de aire y así puede proyectar uno más la voz. Entonces, ya no visitamos parques, ya no podemos dar una vueltica como tan fácil. Entonces, ¿cómo respirar en casa y qué tan importante? Entonces, para eso hoy tenemos a una invitada muy especial en padres en apuros. Ella es Marcela Montoya, es terapeuta y coach respiratoria con quien vamos a desarrollar este tema. Y como a todos nuestros invitados, les invito a que la recibamos con un aplauso. ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias. Qué bonita introducción. De verdad que es así, no sabemos respirar. Y el diafragma para muchas personas parece que por un músculo que no, que es como desconocido. Y tiene su esencia, tiene su técnica y aprender a respirar es un regalo que uno le puede dar al cuerpo, definitivamente. Así es, así es. Yo quería entonces arrancar esta entrevista, Marcela, preguntándote, entonces, ¿cómo es de importante la respiración y por qué debemos ser conscientes de saber respirar? Claro que sí. Mira, yo soy formada en la parte clínica, digamos que estoy preparada como para atender toda esta emergencia desde las UCI, pero renuncié hace tres años para entrenarme en educar a las personas a usar muy bien su respiración. Te digo que volver a llevar ese proceso respiratorio correcto genera cambios muy positivos en un cuerpo. Entonces, nosotros nacemos respirando muy bien, los niños nacen respirando muy bien, pero vamos pasando por situaciones, estrés, posturas, la ropa, los alimentos que van deteriorando nuestro sistema respiratorio. Y te digo que la respiración es el inicio de todo y es la base de nuestra salud. Entonces, por eso hay que poner conciencia en este sistema que funciona perfecto. Muy bien, Marcela, ¿y cómo hacemos entonces para respirar bien? ¿Cómo son ese ejercicio? ¿Cómo debe ser la forma adecuada? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, tú diste una introducción muy bonita y es que debemos respirar con nuestro diafragma, es la parte basal de nuestro pulmón, es la parte más inferior y bajar un poco ese patrón que generalmente tenemos que es muy alto. Generalmente, incluso usamos músculos que no deberíamos utilizar, como la parte superior, los hombros, estos músculos más superiores, cuando lo correcto es respirar con nuestro abdomen. Al tomar el aire, sale el abdomen y al botar el aire, entra nuestro abdomen. Esa es la forma correcta de respirar. Ah, genial. ¿Uno puede distinguir de alguna manera que sí lo está haciendo desde el abdomen o simplemente está inflando barriga y solo como por sacarla? El movimiento se siente con el abdomen, es el movimiento correcto. Uno puede ponerse un poco las manos en la parte inferior y sentir el movimiento del músculo para uno verificar que sí sea el músculo correcto el que hace el movimiento, pero es completamente necesario que el abdomen protubere un poco al respirar correctamente. Eso no nos hace sacar barriga, porque es la respiración fisiológica. Entonces, bueno, hay que quitar como ese mito de que nos vamos a poner más barrigones respirando correctamente, pero hay que hacerlo bien, porque el cuerpo sabe que es así y de verdad que tiene muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios, Marcela, que podríamos como de pronto enumerar así rápidamente? Claro que sí, mira, si nosotros respiramos bien, oxigenamos mejor el cuerpo. Tú lo dijiste al principio, en la parte inferior entra más aire, entonces oxigenamos mejor, entra más oxígeno al cuerpo. Mejora mucho nuestro proceso digestivo, el tránsito intestinal empieza a mejorar cuando tenemos ese movimiento constante del diafragma haciéndole un masaje a las vísceras abdominales. Mejora nuestro sistema inmunológico, porque a través de la respiración abdominal se mueve el líquido linfático, que es el líquido de defensa del cuerpo, y podemos dormir mejor y estar menos estresado. Entonces, les digo que los beneficios, por mencionarles los principales, son buenísimos para la mente y para el cuerpo. Muy bien, yo tengo otra duda, Marce, y es con respecto como a la duración de contener el aire, de botarlo, ¿cómo debe ser como esa inhalación, ese sostenido y luego esa expulsión? Bueno, nosotros tenemos una pausa mínima, si no tuviéramos esa pausa, o si no estamos diseñados para hacer una pausa, después de tomar el aire, es muy pequeña, no la sentimos. Si no la tuviéramos, fuera una respiración muy arrítmica o muy, digamos, si no fuera confortable. Pero cuando nosotros empezamos a retomar esa pausa y darle al cuerpo una respiración más tranquila, más calmada, incluso nos entrenamos en soportar la respiración, lo que hacen los amneístas, empezamos a hacer no un ejercicio físico, sino también un gran ejercicio mental. Entonces, sostener y entrenarnos en aprender a sostener la respiración también es un gran ejercicio, no solo físico, sino mental. Muy bien, antes ya la entrevista se nos va como cerrando el tiempo virtual, no es como muy amplio, ¿qué digamos? Yo quisiera saber en cuanto a nuestros hijos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que uno respiren bien y que se puedan prevenir enfermedades respiratorias? Juan, qué rico que lo mencionas, y es que la medida número uno de cuidado respiratorio de los niños es el lavado nasal. Yo creo que te imaginen ustedes con gripa sin poderse sonar la nariz, eso es lo que le pasa al niño de los cero a los tres años, solamente hasta los tres, cuatro años aprenden a sonarse. Yo me mateo con rinitis, entonces me mateo hablando así como con gripa. La medida, Juan, número uno de cuidado nasal en los niños es el lavado nasal, no nos dé susto, no nos dé miedo, es una técnica que tiene muchos beneficios, también en los grandes y en los pequeños podemos hacerlo, esa es la medida número uno de cuidado respiratorio en los niños. Entonces, ¿y una infusión salina que puede ser con jeringuita en la fosa nasal? Podemos comprar solución salina en la farmacia o podemos preparar una solución salina casera en un litrico de agua, media cucharada de sal y un poquito de bicarbonato. Cogemos con una jeringa, le quitamos la aguja e instalamos con el niño sentado, inclinado hacia adelante por una fosa nasal y luego del otro lado. Siempre sentado con la cabecita hacia adelante, no pasa nada, el niño no se ahoga y es una medida ideal para los niños. Muy bien, Marcela, ¿dónde podemos seguirte, dónde podemos aprender un poco más sobre la importancia de la respiración? Bueno, claro que sí, mira, soy una apasionada por el tema, disfruto mucho mi trabajo, entonces yo digo que hoy soy una terapoduta para el mundo, yo les enseño a respirar y a cuidar la salud a través de la respiración. Me pueden contactar por Instagram, respiramásvida o a través de mi página web www.respiramásvida.co. Ahí están mis correos electrónicos, mi número personal y por ahí estaré dispuesta a ayudarles y a enseñarles el poder que tiene la respiración para estar mejor. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por quedarte en casa con TM. Hasta una próxima oportunidad. Y para despedirme, quiero hacerles un recomendado que me di cuenta hoy, hoy me di cuenta de algo muy chévere para realizar con nuestros hijos y aprovechar esta cuarentena. Entonces, uno está ahí como atento a ver qué hay de nuevo gratis, qué hay disponible como para estas ayudas didácticas y les quiero recomendar esta página. Porque solo por hoy, solo hasta hoy se puede descargar un libro que es imprimible y coloreable, pero lo mejor es que uno lo puede personalizar y es este. Ustedes visitan www.hurraheroes.com y ustedes pueden personalizar una historia con el nombre de su hijo, por ejemplo, entonces, Samuel. Entonces, yo voy a personalizar a Samuel y él me puede permitir entonces, ay, de qué color tiene, cuál es el motilado de Samuel, yo lo voy a poner ese, el color de piel de Samuel, dejémoslo así. Y entonces, uno empieza a darle cada una de las opciones y ver entonces cómo puede representar cada uno de los niños. Pero bueno, entonces, se las voy a quedar debiendo ya que no pude hacer entonces como el enlace de la página. Cosas de conectividad aquí mías. Entonces, se las voy a quedar debiendo para que estén muy atentos y aprovechen la oportunidad de personalizar el libro de sus hijos y colorearlo. Juanpa, pero entonces, repétinos la página para que los papás que ya quedaron gomosos vayan cacharreando mientras que vemos cómo quedó tu Samu. Juanpa, ¿será que nos mandas otra vez la página, nos la decís para que los papás que quedaron gomosos en la casa vayan mirando cómo quedan las creaciones mientras que vos nos mostrás la de Samu mañana o después? Yes, very well. Ahí voy a dejarles entonces el link a interno para ver si lo puedo mostrar, pero es muy fácil. www.urraheroes.com www.urraheroes.com Listo, listo. Estuvo muy bueno. Juanpa, muchas gracias. Muy buen tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!